Bueno, este vídeo está dando la vuelta al mundo. Tenemos a un inspector de la Policía Nacional del municipio de San Bartolomé de Tirajana que nos va a aclarar si realmente lo que queremos vender o asustar a los turistas es real o no es real. Vean este vídeo, lo recordamos y ahora hablamos con nuestro invitado. Bueno, pues como les decía, este vídeo de esta reyerta en una zona del sur de la isla de Canaria, una zona de mucha afluencia, no solamente de jóvenes que van a pasar el fin de semana, sino también de los turistas que nos visitan, pues se está convirtiendo un poco en arma arrojadiza contra el turismo que viene a la isla de Gran Canaria concretamente. Para hablar un poco de que no es tanta la inseguridad que se quiere vender en el sur de Gran Canaria, hemos invitado en este caso a Jesús Obrado Olivera, él es inspector de la Policía Nacional del San Bartolomé de Tirajana. Buenos días Jesús. Buenos días Roberto. Realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó con esta reyerta que además estaba controlada y se pudo detener a los causantes? Exactamente. Hablar de inseguridad por un tema puntual es poner una etiqueta, me parece a mí, desmesurada para lo que pasó. En este caso, además, por estos hechos, fueron detenidos las personas que las causaron y pasaron a disposición judicial. Hablar del término de inseguridad me parece que es casi desmesurado. Los ratios, como nosotros valoramos los índices delincuenciales, se miden por los números de hechos delictivos, denuncias que tenemos de faltas y de delitos y por número de población de esa ciudad. En este caso... Creo que Maspalomas está de toda España en un lugar a más donde menos se producen este tipo de delitos, ¿no? Maspalomas está considerado como de los lugares más seguros del mundo. Esto no puede ser una forma de enturbiar o de ensuciar la imagen de un municipio turístico, de unas islas en general que viene mucha juventud. Y además, en este pleito, o en esta reyerta, creo que la mayoría eran extranjeros. Sí, no, la mayoría no. Todos en este caso eran extranjeros en esta reyerta. Como ya te comenté, fueron detenidos en menos de 24 horas y pasaron a disposición judicial. Y bueno, sí, está claro que es una forma clara por los ratios que valoramos de seguridad que tiene nuestra isla, en concreto en términos de San Martín. O sea que no debemos de utilizar esta imagen como para asustar, sobre todo, a nuestros turistas y a los jóvenes, a nuestros hijos, primos, hermanos, sobrinos, que van al sur de la isla, en este caso a esta zona, que además es una zona muy frecuentada por gente muy joven. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos orientar a nuestros jóvenes? ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? Pues yo en estos sitios de situaciones, el consejo que doy es el que damos todos los padres a nuestros hijos. Cuando veas una reyerta, aléjate. No te quedes ahí porque muchas veces recibe el que menos culpa tiene. Aléjate y una vez que estás alejado, siempre todos ya disponemos de un teléfono móvil, comunica con los medios de emergencia, comunica con la policía y cuenta los hechos que estás observando. Estamos viendo de fondo esas imágenes y, bueno, también se estaba diciendo en las redes sociales, Jesús, que se utilizaba este tipo de reyertas para crear un poco de confusión y otros chicos o otras personas intentar robar a los turistas que se quedaban mirando. No, esto es totalmente falso, no es falso. Por supuesto que hay hurtos que se cometen aprovechándose estas circunstancias, pero en este caso y en estos casos que estamos valorando, fue una reyerta que se produjo en un lugar de copas y a la salida de ese lugar de copas se volvió a producir de nuevo el conato. Pero no era causado y motivado para robar al turista. Llega una época de carnaval. Yo me supongo que los municipios, o en este caso los organizadores, se ponen en contacto. Hay unas mesas llamadas mesas de seguridad. Porque, claro, para que sobre todo los padres y los abuelos que están en casa viendo la tele se queden tranquilos, que su gente, que sus hijos, van a estar en zonas totalmente controladas. Efectivamente, todos los años, cuando se producen estos hechos masivos, multitudinarios, como son la Gay Pride o como es el carnaval, la policía, junto con otros cuerpos policiales, con otros cuerpos de emergencias, del término de San Bartolomé de Tirajana, nos juntamos, formamos lo que se llama una mesa de seguridad y en ella valoramos, estudiamos, corregimos los fallos que hemos tenido otros años y preparamos estos acontecimientos. Esto es una forma más de decir que hay que tener cuidado con lo que se cuelga en las redes sociales, porque no saben ustedes el daño que esto pueda hacer, por ejemplo, a una industria como el turismo, de la cual comemos muchos. Sobre todo, además, en el sur, que vivimos prácticamente del turismo. El daño sí que puede hacer mucho daño y más cuando es mentira, cuando las cosas no son reales. Bueno, pues, queríamos hacer un poco, recordar que este vídeo estaba recorriendo las redes sociales. Hemos invitado a Jesús, como digo, inspector de la Policía Nacional, que nos aclarara un poquito, además, él trabaja concretamente en la comisaría que se encuentra en esta zona, en este sector del sur de la isla de Gran Canaria y que, bueno, nos aclara si realmente este vídeo está amenazando un poco la llegada de turistas a Canaria y que no cae y somos seguros y que, bueno, uno puede ir con precaución también, porque, claro, a veces uno, sin comérselo ni bebérselo, se ve envuelto en un problema de este tipo. Exacto. Mira, este año la comisaría de Maspalomas, que se encuentra en el término de San Bartolomé, hemos superado todos los índices, todos los objetivos que nos había marcado la Dirección General de la Policía, los hemos cumplido al 100% de las comisarías que hemos sido, que hemos conseguido el 100% y hemos superado y hemos disminuido tanto los índices delincuenciales, número de atestados, de denuncias, hemos mejorado nuestra eficacia y hemos mejorado nuestro nivel preventivo también. Pues, Jesús, muchísimas gracias por acercarte hasta nuestro plató, por darnos esta buena información y sobre todo, tranquilizar a la sociedad en general de que Maspalomas y el resto de nuestros municipios donde van nuestros jóvenes a pasarlo bien los fines de semana, son zonas tranquilas, controladas y que, bueno, esto es un hecho puntual. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, quédate ahí conmigo.